La carne de ustedes que están por allí viendo qué comprar y sube la carne y sube el pollo. La carne vacuna se ajustó al alza por segunda vez en los últimos 10 días, con un aumento de 10 pesos en todos los cortes. Además, el pollo un 20%, esto significa 8 pesos por kilo. La Unión de Vendedores de Carne se está analizando esta situación y vamos a recibir justamente a su presidente, Geber Falero. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días. Bueno, contanos cuál es la opinión de ustedes, por qué razón se está dando, cómo explicarle a la gente este aumento de la carne y del pollo. Bueno, en realidad sí, la carne vacuna ha tenido aumentos sucesivos en los últimos tiempos. En realidad hay factores externos que están haciendo que esto ocurra y también el mercado interno. Principalmente la suba del dólar, China que está comprando más de lo acostumbrado y pagando buenos precios, todo eso incluye en el mercado interno. También hay poca oferta de ganado preparado, entonces eso hace que el precio se dispare. ¿Y eso hace que...? En cuanto al pollo, en los sul... Sí. No, no, contámelo del pollo. No, digo que el pollo en los últimos 30 días ha subido 20 pesos a nosotros, que es una suba muy importante. El pollo venía con precios estables, digamos, y bueno, de golpe se acompasó con la carne roja, como siempre pasa, la carne es un precio testigo y cuando sube, sube todo atrás. Ahora, por ejemplo, lo que no ha subido atrás del pollo y la carne roja es el cerdo, ¿no? Que el cerdo ha quedado muy barato con relación a estas carnes. Bien, y hace unos meses hablábamos también por la preocupación del sector, que habían cerrado algunos de los comercios justamente, porque obviamente caen las ventas, la gente sube el precio, compra menos. ¿Cómo es la situación hoy del sector? Bueno, la situación del sector es complicada, hay que ver que han cerrado muchas carnicerías y creo que estas subas van a hacer que cierren aún más, porque las carnicerías estaban muchas, estaban trabajando en el límite por los altos costos que tenemos, tenemos costos importantes principalmente nosotros, la energía, o sea, la luz eléctrica y también los aportes sociales, hace que las carnicerías tengan un costo de funcionamiento muy alto, ¿no? Y uno, digamos, sí. No, quería preguntarte específicamente en cuanto a la caída de la venta, si implica una caída de la venta para ustedes o implica también que la gente está consumiendo y comiendo menos carne, o ha cambiado el tipo de corte y el tipo de producto que compra. Bueno, un poco ha cambiado el tipo de producto que compra y otro poco que ha caído el consumo, indudablemente que ha caído el consumo estos días, ha caído mucho el consumo, ¿no? Pero también ha cambiado, se está vendiendo muchísimo cerdo, muchísima bondeola, mucho carré, inclusive, digo, hay ofertas que han hecho que cayera el consumo en nuestras carnicerías, que están vendiendo la mercadería al costo, porque la verdad veo precios en los noticieros y en horario central de cortes que cuestan lo mismo que lo que pagamos nosotros a los mayoristas. Entonces, esas cosas hacen mella en el comercio y es lo que está generando que cierren muchas carnicerías, ¿no? Bueno, nosotros hay que ver que nosotros tenemos un solo rubro y ellos, las grandes superficies tienen 5.000 artículos, entonces ellos pueden licuar lo que no ganan en la carne en los demás artículos, cosa que nosotros no podemos hacer y no podemos ir atrás de ellos, ¿no? Pero ahí cuál viene a ser el problema más importante que tienen, que se haya disparado en definitiva el precio de la carne o el tema de los costos, como mencionaste, el precio de la energía y los altos costos de los aportes sociales. Yo creo que es todo, que se ha ido juntando un montón de factores que están llevando a esta situación, ¿no? O sea, ya venimos desde el año pasado, el año pasado cerraron 30, de nuestro padrón social cerraron 30 carnicerías, que es un número importante, ¿no? Casi el 10% de nuestro padrón y ahora con esta suba, este año que ya llevamos, en lo que va del año la carne lleva muy cerca, no he sacado los números, pero teníamos un 36 más esta suba, estamos cerca del 40% de aumento. Hay que ver que un 40% de aumento en un rubro y que tenemos una inflación del 7, el 8%, ya la gente lo nota, indudablemente, porque cuando subía y bajaba, que hablábamos que montones de veces han venido y hemos hablado, no tenía relevancia los aumentos porque eran de un 3%, a veces subía, a veces bajaba, pero ahora tuvimos unas subas reiteradas y ya digo, que llegan al 40%, ¿no? Entonces eso la gente lo está notando y está bajando la venta, indudablemente. Valero, la semana pasada el Poder Ejecutivo dio a conocer la nueva reglamentación que autoriza a las carnicerías a vender chorizos artesanales. ¿Cómo van a implementar esta tarea? ¿Cómo van a ser los controles? Justamente por un tema de salubridad, del origen de esos productos, porque no deja de ser toda una novedad. Bueno, sí, indudablemente. Eso es todo tarea del INAC. Inclusive salió la ley del chorizo y también salió una ley de inocuidad que autoriza al INAC y le da muchos más poderes en toda la República. Y bueno, eso lo va a implementar. Yo, como representante de la Unión Vendedora, integro la mesa a pie de abasto que está haciendo el INAC, que está consultando a todos los sectores. Estaban los frigoríficos, los supermercados, los abastecedores. Y entonces están sacando el criterio de todos para ver cómo regulan la norma de inocuidad. Y bueno, también tienen que regular la fabricación de chorizos por parte de los carniceros. Esto no va a ser sencillo. No vamos a poder elaborar chorizos. Yo ya digo porque hay muchos colegas que nos llaman. No vamos a poder elaborar chorizos en el correr de este año, estoy seguro. Porque el INAC recién tiene que primero implementar las normas y luego publicarlas y después ver cómo va a controlar las carnicerías. Cómo las va a habilitar, porque no va a poder hacer como están las carnicerías. No vamos a poder hacer factura elaborada. Y entonces el INAC tiene que reglamentar la habilitación, lo que nos van a exigir. Y van a ser muy cerca las exigencias de lo que es una chacinería. Claro, hay distancia, pero va a ser muy parecido. Entonces eso va a llevar por lo menos 5 o 6 meses la implementación. O sea que recién vamos a poder fabricar chorizos mediados del año que viene. Bien, Eber Faleiro, muchísimas gracias por este móvil. No, por favor, a las órdenes. Igualmente, hasta luego. Buena jornada. Tenemos que hacer una tanda.